En la Torre Jackson, mira, viene una tormenta, pero espantosa Jacksonville. Saludos para Sorrido Pachanga, que me dice, oye, estas maletas, ¿qué onda? Esta yo la hice de un morral del Army, que me mandaron del Gabacho. Igual, un intento de un diseño nuevo, y la uso para mi ropa. También Oscar me dijo, oye, se las van a vender. A ver, le dije, déjenme ver si consigo la tela, porque esta tela, no sé qué material sea. Es de las mochilas de los del ejército. ¿Qué es esto? Gabardín, o no sé qué será. Y sí, es muy práctica, porque aquí le echo todos mis garras. Y con eso me fui a, estoy viajando. Ahí viene el mecánico de Caterror. Dice, Mojarra, ya salimos. Vamos a llevar la Dodge Patas. Y vamos a, se van a llevar las llantas, con todo y rinde este camión. A ver si los pueden ensanchar, para ya cambiarle las llantas, y pasar a otra cosa. Y ahí viene esta tormenta, bendito sea Dios. Miren cuántas tunas tiene el nopal. Jackson, Jackson, mira, mira, mira. ¿Qué dices a eso? ¿Qué dices a eso, Jackson? Échatelo, échatelo. Córrele. Sobre, sobre. Vete sobre de él. Quiero, quiero a ese gato. Me va a salir el Jackson, miren. ¿Qué les dije? Está ruco, pero a la hora que se ofrece, tiene lo que tiene que tener el Jackson. Ah, les decía del nopal. Voy a tener que darle cuello. Miren, ¿por qué? Es que mi camioncito no tengo dónde ponerlo. No cabe en ningún garage. Y la verdad, no me gusta tenerlo aquí en el patio. Porque aquí paso y voy a tener que sacrificar mi nopal. Tengo otros cuatro nopales. Que ustedes han visto, allá tengo. Tengo ese. Allá tengo otro, está el Jackson. Uno, dos. Acá tengo otros dos. Entonces, me voy a comer las tunas. Y le voy a dar matarile. Pues, ni modo, digo. Pues, miren, si a mí me va, yo me voy a morir. Que soy todo mi querer. Así que yo sé que no debo darle chicharrón a un nopal. Pero también, ¿qué hago con mi camión? Digo, que lo llevo a una pensión, a guardarlo. Entonces, le doy matarile. Le hago un techito. Algo ahí. Y ahí lo voy a guardar. Porque este camioncito lo voy a conservar por un tiempo. Este camioncito se va a quedar. Como parte de Radio Mojarra. La Cocodrila. El Jeep. Y, pues, no sé. No sé si algún otro carro. Tal vez la Electric. Lo demás se va. Yo creo que la Apache la vamos a vender. Yo creo que la Vanagos la vamos a vender. Ay, miren, miren, miren. Estoy viendo cómo viene la tormenta. Voy a quedar aquí a ver hasta qué horas llega. Mientras les actualizo. A ver si no me cae un rayo por andar aquí de payaso, ¿ah? Este, sigo con lo de los 5,000 euros. Como les dije, voy a dar un plazo de un tiempo. Voy a hacer un en vivo. Y les voy a dar un plazo. Digamos, a fin de mes. Y si a fin de mes no encontramos una propuesta original, creativa, innovadora, emprendedora. Esos 5,000 euros se le van a dar a los refugios del Estado de México o del DF. Porque esa gente batalla mucho con su alimento para sus perritos. Y nadie les ayuda. El gobierno no les ayuda. La gente no les ayuda. Ellos viven de rifas, donaciones. Y yo les quiero ayudar. Entonces, si no encuentro esa propuesta, el dinero no estoy jugando. No estoy tomándoles el pelo. Yo lo regalo porque así me comprometí. Y en el próximo video les voy a mostrar los euros para que vean que los tengo. Y digo, no para presumir, para que vean que no estoy bromeando. Y a ver si los motivo más. Y saquen ese proyecto innovador. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene ya el aguacerazo. Bendito sea Dios. Porque tenemos nuestro jardín muy seco. También quiero arreglar ese jardín, Chihuahua. Echarle más pasto, no sé. Ahí vamos, muchachos. Viene. Voy a contar. Este, también, miren, hicimos otros. Les actualizo otra cosa. Pasó algo bien bonito. ¿Qué pasó, mi Jackson? ¿Te lo echaste? No te duró ni para el arranque. Así debe de ser, mi cachetes. Siempre que venga un invasor, tú te encargas de él. Eso. Mejor me vengo acá porque ya viene. Ya viene, Jackson. Ya viene la tormenta. ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? Ah, sí. Este, hicimos algo bien bonito con un segmento que se llama Mexicanos en el mundo. Le hablamos a una señora de África, que está en África, creo que en Nigeria. Y la plática se iba tornando normal como suele pasar, pero una vez yo le pregunté cuánto ganaba la gente. Y nos dijo que ya la gente en su restaurante, pues ahí ella les paga, que es el sueldo como normal, 45 mil. Pues no sé cómo se llama la moneda de allá. Yairas, o no sé cómo me dijo Mayras, o no sé cómo se llama el dinero de allá. Le dije, ¿y eso cuánto es? Dice, como 45 dólares. Digo, ¿cada qué? Dice, al mes. Dice, pero yo lo que hago es que les doy comida, les doy sus dos alimentos. Cuando hacemos algún evento, se les compra una pizza. O sea, yo trato de colaborar. Me dijo algo bonito. Dice, yo hice mi restaurante para promover México, para que la gente conozca la comida mexicana. Pero yo no recibo ni un peso de mí. O sea, el restaurante no me da ni siquiera para un vuelo para ir a México. No me da nada de ganancia. Pero yo lo hago por apoyar a mi país, la cultura mexicana. Para darle trabajo a esta gente. 35 familias viven de aquí con ese humilde sueldo que les pago. Pero lo hago por ayudar. Y entonces nos organizamos en la banda. Y yo les dije, ¿por qué no ponemos cada quien 50 dolaritos? Que ni más rico ni más pobre. Y les hacemos el día a esa gente. Y bueno, total que por ahí me dijeron que ya tenemos como 2 mil dólares para mandarlos a estos ciudadanos de ese país y darles una sorpresa el sábado. Vamos a hacerlo en un en vivo donde se les va a dar la noticia. Que tenemos ese dinerito. Y les decía yo en la radio. Miren, para esas personas que no esperan nada. Pues no sé si lo esperan o no. Tal vez yo me imagino así que la gente dirá hoy se les va a dar estos 50 dólares a cada quien o tal vez un poquito más. Y una comida, una pizza, unas fajitas. Porque la señora todavía dijo, pues mire, pues si quieren invitar algo y yo siento que unas fajitas las pueden compartir para que las prueben porque ellos nunca las han probado. O sea, ya pensando que le voy a dar 50 dólares. Dice, pues algo así como para que ellos compartan. Pero cuando le dije, no, un plato de comida para cada quien y aparte dinero. Y le dije, ¿qué les damos? ¿Dinero o comida? Dice, yo pienso que mejor el dinero para ellos. O sea, el dinero para ellos es una gran ayuda. Y yo pensé, le dije a Miriam, tal vez esos 50 dólares o tal vez un poquito más. La gente dirá, pues compré tal vez estas medicinas para un familiar. Tal vez unos zapatos, unas chanclas. Tal vez unos trastes, un poco más de comida. Tal vez surtir una pequeñísima despensa. Una prenda. No sé qué se puede comprar con 50 dólares en África. Porque ganan eso al mes. Allá la gente vive como con un dólar 50 al día. Entonces, ¿cómo vive la gente en otros países? O sea, aquí en México tenemos muchos problemas. Como, pues todos los países lo tienen. Pero yo nunca había escuchado algo así. Si aquí la gente gana poquito. En África. Y creo que ni siquiera es el país más pobre del mundo. Ha de haber más pobres. Y así vive la pobre gente. Entonces, bueno, les actualicé. Vamos a ver si ya viene la lluvia. ¿Qué quedó ahí, Jackson? Se quedó. ¡Ay, no! Miren, me voy a salir ya para terminar este video, Jackson. Viene con Toño. Ya no te salgas tú. Ya no te salgas, te vas a mojar. ¡Híjole! Mira, Jackson, hasta... Hasta negrea. Exacto, Jackson. Bueno, bienvenida sea la lluvia. Vente para acá. Vente para acá. Mejor vamos a ponernos a hacer... Los promos para mañana de Radio Cotorra. ¡Mi cachete es de marrana! ¡Cachete es de marrana! Saludos para Gris, que ya se fue para la Tierra de la Libertad. Ya se regresó. Hace rato me despedí de ella. Dije, gracias por venir, por acompañarme, por estar aquí. Pero en estos momentos, ya de estar cruzando, a ver, allá por Durango, acá por Tamaulipas, ya rumbo a la Tierra de la Libertad. O acá por el Golfo de México, porque va para Orlando. Te mando un saludo, Gris. Muchísimas gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por ver el video.